¿Sueles recibir excelentes críticas a la hora de preparar y servir los alimentos en la mesa? Entonces, es momento de que aproveches tus habilidades culinarias, emprendiendo con un negocio de pollos rostizados. Este tipo de negocio es uno de los más demandados y rentables en la actualidad. Y es que, ¿a quién no se le antoja comer un sabroso pollo en familia cuando no se quiere cocinar en casa? Una gran ventaja del negocio es que te permite vender otro tipo de alimentos ideales para acompañar al pollo, generando así mayores ingresos. A continuación, te comentaré cómo iniciar un negocio de pollos rostizados que sea exitoso. ¿Qué se necesita? Antes de comenzar con tu nuevo emprendimiento, es necesario que investigues correctamente los permisos o licencias que se requieren en tu localidad para operar, avales sanitarios, permisos de venta alimenticia que cumplan con todas las normas de salud e higiene. En cuanto al equipamiento básico que requiere una roticería, se encuentra un asador de pollos, sartenes, platos, cubiertos, refrigeradores, congeladores y una cocina industrial que te permita ejecutar las recetas protagonistas de tu negocio. Eso sí, no te olvides de los mesones de acero inoxidable, los estantes y el espacio en el mostrador con la caja registradora para atender a los clientes. Por supuesto, no puedes dejar de lado las mesas, las sillas y una decoración acorde que se corresponda con los servicios que brindarás. Cuando tu negocio comience a crecer, podrás ver la opción de expandirlo y contratar empleados para brindar una mejor atención. Inversión necesaria Si bien emprender un negocio de pollos rostizados puede generarte una fuente de ingresos sólida y constante, es importante que estés al tanto de la inversión inicial que se necesita. Por ejemplo, si no cuentas con un presupuesto elevado, puedes comprar los equipos para cocinar de segunda mano y ahorrar una cantidad significativa de dinero que la podrías destinar a otra parte del negocio. Ten en cuenta que también hará falta ambientar el negocio, conseguir mobiliario, utensilios de cocina y, claro, la materia prima necesaria para iniciar. El asador de pollo no es tan elevado su costo como seguro pensarás. Suelen ir entre los 350 hasta los 1500 dólares, dependiendo de la marca y, claro, la capacidad del mismo. Como ves, no es necesaria una inversión tan grande, e incluso podrías comenzar de a poco y, a medida que tu negocio comience a crecer, ir reinvirtiendo las ganancias. Incluso podrías comenzar ofreciendo únicamente pollo para llevar y, a medida de que vayas creciendo, ver la opción de colocar sillas y mesas dentro del establecimiento, así las personas podrán degustar tus pollos allí. Analizar la competencia Antes de iniciar cualquier tipo de negocios, es muy importante analizar el mercado y, sobre todo, a la competencia. Estudias qué servicios ofrecen, qué tan bueno es su producto, qué opinan los clientes, qué atención brindan y también cómo promocionan su negocio. Cuando estudias todos estos aspectos, puedes sacar algunas conclusiones para operar tu negocio de mejor forma que la competencia. Por ejemplo, si tu competencia no ofrece envíos a domicilio, tú ofrece. Si no tiene promociones atractivas, ofrece combos llamativos, como pollo con papas fritas y una bebida, o cualquier otro alimento que vaya a la perfección con el plato principal. La clave de tu negocio es diferenciarte de la competencia y ofrecer un producto sabroso y de calidad. Otro punto que debes analizar es la ubicación del negocio. Procura que el establecimiento no esté cerca de otros sitios de venta de comida. Los clientes podrían dirigir su atención hacia las opciones de la competencia. Para que esto no te suceda, te recomendamos indagar respecto a aquellos restaurantes que ofrecen un producto similar al tuyo. Y desde ya, procura mantenerte alejado de grandes cadenas, como por ejemplo McDonald's, lo que nos da el paso al siguiente punto. Ubicación del local Uno de los puntos más importantes a la hora de iniciar un negocio, no solo de pollos rostizados, sino un negocio en general, es la ubicación del local. Imagina que tus clientes potenciales tienen antojo de degustar un sabroso pollo rostizado, pero no encuentran un sitio céntrico al cual acudir. Si tu negocio se encuentra en puntos lejanos de la ciudad, tendrían que pasar un buen rato conduciendo hasta llegar a tu establecimiento, y esto podría reducir la clientela. Por este motivo, es tan importante fijarse en este aspecto antes de iniciar. Por otra razón, es fundamental que al rentar un local, te asegures de que la zona sea concurrida, visible y de fácil acceso. Si bien un alquiler en una zona concurrida suele ser más costoso que en otras, ten por seguro que será beneficioso, ya que recibirás más clientela, lo que además se traduce en mayores ingresos. Ten presente que para que tu negocio sea visible, y capte la atención de los peatones y conductores, tendrás que contar con colores llamativos en tu fachada, un cartel llamativo y promociones atrayentes. Otro punto a considerar es no ubicar tu local de pollos en un edificio residencial. Al cocinar, se genera humo, grasa y ruido a toda hora, lo que podría hacer que tus vecinos presenten quejas, y es algo bastante complejo. Además, procura que el local tenga una buena ventilación, y si ya tiene ductos de aire instalados, porque antes era un local de venta de comida, será sin lugar a dudas un gran adicional. Diferenciate de la competencia Como te mencionaba anteriormente, para tener éxito es muy importante diferenciarte de la competencia. Lo bueno es que existen muchas formas de diferenciarte y destacarte para fidelizar más clientes. Lo primero a trabajar será el nombre del negocio. Procura elegir un nombre original, que sea divertido y sobre todo, fácil de recordar. Eso te ayudará a perdurar en el recuerdo de la clientela cada vez que deseen degustar un pollo rostizado. Por supuesto que al ser un establecimiento de comida, es importante que el pollo sea delicioso. Puedes sobresalir con recetas únicas, aprovechando la versatilidad con la que cuenta. En este sentido, podrías agregar especias y mezclas agradables al paladar. Acompañadas de guarniciones como papas fritas, vegetales salteados, arroz, ensaladas y todo tipo de alimentos que vayan a la perfección con el pollo. Sin faltarte, una buena selección de postres y refrescos. Pero uno de los puntos más importantes para diferenciarte de la competencia, además de que el pollo sea sabroso, es brindar una excelente atención. Así los clientes siempre querrán regresar. Si te interesa amenizar el ambiente, no pases por alto la buena música. Eso le dará la vida a tu establecimiento. Claro, debes dar un volumen acorde para que no interrumpa las conversaciones de los clientes. Publicidad Es clave para dar a conocer tu negocio y que cada vez más personas lleguen a él. A fin de cuentas, es el objetivo de todo emprendedor. Hace falta para eso planificar una estrategia de marketing, que sea efectiva y que te ayude a conseguir clientes potenciales. Hoy en día, gracias al auge con el que cuentan las redes sociales, hacer publicidad es cada vez más sencillo. Gracias a plataformas como TikTok, puedes realizar videos y viralizar un negocio fácilmente. También puedes hacer uso de otras redes populares, como Facebook o Instagram, subir fotos, historias, videos de los deliciosos pollos y captar la atención de los usuarios derritiendo sus paladares. También puedes imprimir volantes o bolletos que repartas en la ciudad y así dar a conocer el negocio. Aunque parezca un método de promoción antiguo, ten por seguro que a día de hoy sigue funcionando. Es cierto que la publicidad requiere una cierta inversión, pero recuerda, trae consigo beneficios y darás a conocer tu negocio y no te arrepentirás. ¿Es rentable iniciar un negocio de pollos rostizados? La gran pregunta final. Las pollerías se caracterizan por ser negocios increíblemente rentables debido a su alta demanda dentro del sector alimenticio. Un producto que es propicio para todo tipo de ocasiones y que representa un costo accesible para muchas personas que no quieren cocinar en sus hogares. Estos alimentos cuentan con un sabor inigualable, sobre todo para quienes prefieren comer carnes blancas. En otras palabras, representa una opción deliciosa y de bajo costo. Conviene señalar que un establecimiento de pollos rostizados es apto para todo tipo de público, desde turistas hasta estudiantes, que ameritan opciones prácticas a la hora de almorzar o de cenar algo al paso. Mientras que al emprender en este tipo de negocio, tienes la posibilidad de complementar los platos como tú lo desees, aumentando las ganancias en gran medida. El secreto aquí es vender numerosos pollos rostizados por semana, para que las cuentas alcancen para pagar los sueldos de los empleados en caso que tengas, el alquiler del local y la materia prima. Claro que todo esto lo podrás lograr fácilmente si te diferencias de la competencia, con los útiles consejos que te proporcionamos a lo largo de este video. Y así es como se inicia un negocio de pollos rostizados. Si tienes experiencia en el sector gastronómico, para contarnos, o te quedó alguna duda, déjanosla en los comentarios, y te dejamos ideas de otros negocios que podrían resultarte interesantes. Y si el video te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte, y activar la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.